Estamos de pie, vamos a la Palabra de Dios, ahora su Biblia en Oseas, capítulo 4, amén. Oseas está en el Antiguo Testamento, entre Daniel y Joel está el libro de Oseas, amén. Vamos a escudriñar un momento las Escrituras, pero para eso hay que traer Biblia, ya. Amén, aleluya, para que escudriñe las Escrituras, amén. El Señor Jesús dice, escudriñá las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, Oseas, capítulo 4, aleluya. Vamos a escudriñar un momento, ya, no se vaya a dormir. Si no trajo Biblia va a estar atento o atenta. El que tiene oídos para oír, oiga, amén, aleluya. A su nombre, Oseas, capítulo 4, versículo 1, todavía están buscando, aleluya. Está entre el libro de Daniel y Joel, ahí va a encontrar el libro de Oseas, amén. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Cuánto la tenemos preparada la cita bíblica? Diga, gloria a Dios. Bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Controversia de Jehová con Israel. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se estenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Hasta ahí nada más. Vamos a levantar nuestras manos para Dios. Todo levante su mano. Diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Todos digan, gloria, 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 gloria a Dios. Más fuerte, que se oiga esa oración. Gloria, gloria, gloria a Dios. Abra su boca, diga, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dios de Israel, ten misericordia. Abre mi entendimiento, Dios mío. Enséñanos a hacer tu voluntad, a predicar tu palabra. Ayúdanos hoy y siempre, Dios eterno. Aleluya, aleluya. Confirma, confirma tu palabra. Usa mis labios, Señor. Aleluya, aleluya. Que mi lengua sea como pluma de escribiente, Dios mío. Confirma tu palabra. Y que no regrese vacía. Aleluya. Y guárdanos de toda maldad. Y reprende todo espíritu de confusión. Todo espíritu del diablo caiga por tierra. En el nombre del Señor Jesucristo. Sal, demonio. Salga. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Siéntense todos los que están en la casa de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? De Dios. Todos. A su nombre. Amén. ¿Cuántos quieren bendición de Dios en esta mañana? Levante las manos. Amén. ¿Y de adónde viene la bendición? De arriba, ¿verdad? Aleluya. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Amén. Pero para que esa bendición llegue, hay que oír, pues, la palabra de Dios. El alimento para el alma. Amén. Y aquí en Oseas capítulo 4, dice, oí palabra de Jehová. Ojalá que todos los que están aquí, oigan la voz de Jehová. Amén. La palabra de Jehová. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué contiende? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Así está en su Biblia, aleluya, a su nombre. Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Aleluya. Hay mucha gente que hace pasar la mentira como verdad. Predica mentira como si fuera verdad. Amén. Y hay una sola verdad. No hay dos verdades, tres verdades. Hay una sola verdad. ¿Cómo se llama esa verdad? Jesucristo. Amén. La verdad no es Mahoma. La verdad no es María. La verdad no es Alá. La verdad se llama Jesucristo. Confírmelo con la Biblia. Con la Biblia. San Juan capítulo 14, versículo 6. Ahí Cristo dice, yo, en primera persona, yo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para llegar al Padre hay que pasar por el Señor Jesucristo. ¿Cuándo le entienden? ¿Cuánto le entienden? Diga, gloria a Dios. Para llegar al Padre no hay que pasar por María, ni por Pedro, ni por Juan. Para llegar al Padre hay que pasar por el Señor Jesucristo. ¿Y cómo llegamos al Padre? A través de la oración. Cuando usted y yo oramos, estamos conversando con el Padre. Amén. Aleluya. Y el conversar con el Padre es un mandamiento, es un deber que tienen todos los cristianos. La Biblia dice, en los deberes cristianos, dice, constantes en la oración. Hay que siempre orar. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, le dice, orar sin cesar. Aleluya. Aleluya. A su nombre. El mismo Señor Jesucristo dice, velar y orar. San Mateo 26, léalo. A ver, le recuerdo, San Mateo, para que se acuerde, ¿ah? Capítulo 26, versículo 41. Bueno, ¿qué pasa si un cristiano deja de orar? La carne lo comienza a dominar. ¿Sí? Porque ya no ora. Aleluya. Cristiano que deja de orar, la carne lo comienza a dominar y a dominar y finalmente se lo va a llevar el enemigo. Por eso Cristo advierte y dice, San Mateo 26, 41, a los creyentes, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese fue el mandamiento del Señor Jesucristo para sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Levante la mano. Somos discípulos de Cristo. Y ese mandamiento es para nosotros, dice, velad, cuida. Aleluya. Ora. Porque vivimos en esta carne. Y esta carne es débil. Y esta carne hay que sujetarla. Hay que morir a la carne. ¿Cuándo el creyente muere a la carne? Cuando, aleluya, se somete a Dios. Cuando conoce a Dios. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aleluya. Velad y orad. En muchos pasajes de la Biblia, Cristo manda a sus discípulos a orar. ¿Se acuerda de la parábola de la viuda y el juez injusto? En San Lucas capítulo 18, el Señor le habla esta parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No dice orar de vez en cuando, no, sino orar siempre, sin desmayar. Aleluya. A su nombre. A su nombre. San Lucas capítulo 18, versículo 1. Léalo. Léalo. Escudriñalo. Para que no se duerma. Léa. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Qué más dice? Siempre. Orar siempre y no desmayar. Y luego a continuación dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Aleluya. ¿Ha escuchado? La viuda va al juez injusto para que le haga justicia. Aleluya. Contra su adversario. Amén. No recibió respuesta a la primera, pero la mujer siguió insistiendo. Siguió insistiendo. No dijo, no me hizo a la primera justicia, ya no me voy a este juez. No. Siguió insistiendo. Siguió insistiendo. Aleluya. A su nombre. Y con paciencia esperando. Y eso también debemos de hacer nosotros. A veces hay peticiones que inmediatamente llegan, pero hay peticiones que tardan un poco. Amén. Aleluya. Por eso en el Salmo 40, David dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Ha escuchado o no? A veces hay peticiones que de inmediato llegan, pero hay peticiones que demoran o a veces no llegan. Aleluya. Si no llegan, hay que seguir insistiendo como la viuda y el juez injusto. Aleluya. No se rinda al primer obstáculo o porque ya no llegó una respuesta, usted no quede ahí, sino siga pidiendo. Si es la voluntad de Dios, el Señor se la va a dar. Si no es la voluntad de Dios lo que usted está pidiendo, el Señor le va a mostrar que ya no pida más por eso. Aleluya. A su nombre. Si entiende, ¿verdad? Porque todos queremos que nuestra oración tenga respuesta. Eso es lo que anhelamos. ¿Cuántos anhelan que su oración tenga respuesta? Levante la mano. ¿Quiere que Dios le responda o no? Claro, todos queremos que Dios nos responda. ¿Pero por qué a veces Dios nos responde? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué a veces Dios, si Dios dice, clama a mí y yo te responderé? Y a veces usted está pidiendo algo y no llega, no hay respuesta. Hay motivos porque a veces no llega la respuesta. ¿Quiere saberlos o no? Hay varios motivos y la Biblia lo describe. Porque a veces clamamos, por ejemplo, está enfermo, clama y de inmediato llega la respuesta y se sana. Pero pide otra cosa y de repente no llega. Aleluya. Y se pregunta por qué. Alabado sea Jehová. A su nombre. Hay motivos. Con la Biblia. San Juan capítulo 9. A ver, vea. ¿Amén? San Juan capítulo 9. Versículo 31. San Juan capítulo 9, versículo 31. ¿Cuántos están escudriñando? Diga gloria a Dios. San Juan 9, 31. ¿Qué dice? Ahí está un motivo por qué a veces no llega la respuesta. Porque estamos en pecado. Amén. El pecado hace división entre Dios y el hombre. El pecado hace ocultar el rostro de Dios para que no haya respuesta a nuestra oración. Aleluya. Y sabemos que Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese, oye. Aleluya. A su nombre. ¿Sí entiende, verdad? Entonces ahí está una de las razones. Porque ya vamos a ver otras razones. Jehová dice, Jehová dice, clama a mí y yo te responderé. Pero a veces clamamos y no hay respuesta. Una de esas razones que no haya respuesta es porque estamos en pecado. Y no hay respuesta. ¿Cuándo va a haber respuesta? Cuando nos ponemos a cuenta con Dios. Cuando reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas. Aleluya. Así como Elías. Elías la primera oró, la primera vez que oró para que no llueva, oró fervientemente. Elías era un hombre con pasiones similares a las nuestras. Oró fervientemente para que no llueva y no llovió por tres años y medio. Ahora Elías va a orar para que no llueva y la respuesta no vino de inmediato. ¿Oró una vez? Nada. ¿Oró la segunda vez? Nada. La tercera, la cuarta, la quinta. Seis veces orando a Elías y no había respuesta. ¿Se da cuenta? A su nombre. Y Elías tuvo que haberse analizado. Porque, ¿qué había cometido Elías? Pecado. ¿Cuál fue su pecado? Mandar a matar a los falsos profetas. Y a los falsos profetas no se les corta el cuello. El Señor dice, déjalo, son ciegos y guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a ir al horio. Pero Elías se extralimitó para que vea las debilidades que tenemos los hombres de Dios. O sea, el hombre de Dios no es perfecto. Tiene errores. Ahí vemos un error de Elías. Elías se emocionó porque Dios le respondió su oración. Una oración de menos de un minuto. Oró Elías y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que él había preparado. Aleluya. La emoción fue tan grande, la emoción fue tan grande, de que mandó a atrapar a los falsos profetas y ordenó que los decapiten, que los degollen. Aleluya. Y por eso cuando él clama para que haya lluvia, su oración no tuvo de inmediato respuesta. Una, dos, tres. De repente, ¿usted cuántas veces está orando por algo? ¿Cuánto tiempo está orando por un familiar para que se convierta el Evangelio? Aleluya. Y no hay respuesta. Tenga paciencia. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su tiempo. Aleluya. A su nombre. Amén. Entonces, Elías se analizó, vio que había pecado, se humilló a Dios, y en la séptima oración que hizo, vino la respuesta de parte de Dios. Aleluya. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Ya? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye. Amén. A su nombre. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Otro motivo, porque a veces no llega la respuesta de la oración que hacemos o de la petición que hacemos. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Una persona que le pide a Dios en el nombre de María, habrá respuesta? No. ¿Una persona que le pide a Pedro, tendrá respuesta de parte de Dios? No. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Otro dice, Diosito lindo, papito lindo, así no se ora, así no se pide. Aleluya. A su nombre. Por eso Santiago dice, Pedís y no recibís, porque pedís mal. Algo más. Hay que pedir con fe, no dudando. Porque si pedimos dudando, no hay nada. Santiago. A ver ahora su Biblia. Aleluya. Santiago está después de Hebreos. Capítulo 1, versículo 6. Aleluya. A su nombre. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aleluya. Mire, como nos aconseja la Biblia. Pero pida con fe. Aleluya. No dudando nada. Usted que esté enfermo, pida con fe. No dude nada. No diga, mi enfermedad es incurable. Si usted dice así, está dudando. Aleluya. A su nombre. No diga, mi deuda es impagable. Estoy debiendo por acá, por allá. No diga, mi deuda es impagable. Echa tu carga a Jehová. Y Él te va a sustentar. Él te va a ayudar. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí entiende, verdad? Ahí están las razones. Y hay más razones todavía. Porque Jehová dice, clama a mí y yo te responderé. Pero a veces clama si no llega. Hay razones. Ya vimos una. San Juan 9.31. Jehová no oye al pecador. Aquí estamos viendo en Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe. Amén. Hay que pedir con fe. De repente estás pidiendo algo y no llega la respuesta. ¿Sabe por qué no llega? Porque hay un enemigo que lucha. Y Él no quiere que te llegue la respuesta. Él no quiere que reciba lo que estás pidiendo. Y en la Biblia hay textos bíblicos que respaldan eso. Vamos a ver el libro de Daniel. Daniel recibió una visión. Ya una visión. Y él dispuso en su corazón para darle interpretación a esa visión. Se sometió a ayuno 21 días. Tres semanas. Y estaba en oración. Aleluya. Pero no había la respuesta. No llegaba la respuesta. ¿Por qué? Porque principados. Aleluya. Estaban luchando para que no llegue la bendición a Daniel. Abra su Biblia. Daniel. Antiguo Testamento. Aleluya. Gloria al Señor. Capítulo 9. Ahora vamos a ver acá. El libro de Daniel. Capítulo 10. Daniel. Daniel capítulo 10. Ahí nada más estamos cerca de Oseas. Antes de Oseas está Daniel. Antes de Oseas donde estamos meditando. Hemos comenzado. Está el libro de Daniel. ¿Cuánto están escuchando? Diga gloria a Dios. Daniel capítulo 10. Escuche. En el año tercero. En el año tercero de Ciro Rey de Persia. Fue revelada palabra a Daniel. Llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra. Y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo Daniel. Tuve afligido. O estuve afligido. Por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado. Ni entró en mi boca carne ni vino. Ni me ungí con ungüento. Hasta que se cumplieron las tres semanas. ¿Estás en su Biblia? ¿Qué quiere decir eso? Que Daniel estuvo en ayuno. Porque el ayuno es no comer nada. Ni beber nada. ¿Es cierto eso o no? ¿Cuánto está en ayuno el día de hoy? Levante la mano. ¿Cuánto estamos en ayuno? Y no lo hacemos para tocar trompetas. Sino para que la gente aprenda a ayunar. Porque el ayuno es saludable. Porque hay género de espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Aleluya. Y Daniel estaba 21 días en ayuno. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y diufaz. Su cuerpo era como verilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce brunido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Versículo 11 para que entienda. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídos tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Aleluya. ¿Está entendiendo o no? Desde el primer día que Daniel dispuso su corazón. Desde el primer día que Daniel comenzó a clamarle, a pedirle a Dios por algo. Su oración fue oída. Y el Señor le mandó la respuesta. Pero, ¿qué dice? Aleluya. El príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Quién es ese príncipe del reino de Persia? Los demonios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Aleluya. Y esos demonios se oponen para que no tenga respuesta a nuestra oración. Y para que desmariemos. Aleluya. Y no digamos, ya bueno, ya pedí por esto y lo dejo ahí. Pero, sigue insistiendo como la viuda y el juez injusto. Aleluya. A su nombre. ¿Y cómo terminó la viuda y el juez injusto? Volvemos nuevamente. San Lucas capítulo 18. Aleluya. Gloria al Señor. Y el juez incluso no quiso por algún tiempo hacerle justicia. Pero después de esto dijo dentro de sí. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor. ¿Oí lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aleluya. A su nombre. ¿Qué más? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Alabado sea Jehová. Hay una pregunta. Dice. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La fe es muy escasa. Amén. La fe es casi nada. Gloria al Señor. Y recuerda algo. Que sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios. Tiene que reconocer, que saber que Dios es galardonador de los que le buscan. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Amén. Entonces, ¿cómo el juez injusto le hace justicia a la vida a la viuda? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Porque hay que clamarle a Dios día y noche. Hay que orar en todo tiempo. Le hablé que el orar es una necesidad. Es una necesidad. Así como todos tenemos necesidad de comer todos los días, ¿sí o no? ¿Usted come todos los días o no? Comemos todos los días. Esa es una necesidad. Para que el cuerpo físico se mantenga. También, ese hombre interior tiene la necesidad de orar. El orar es una necesidad. Es un deber de los cristianos. Amén. Hay que orar. No solamente por nosotros. Hay que orar por las almas. Hay que interceder por las almas. En Primera de Timoteo, capítulo 2, nos da esta enseñanza, mira. Primera de Timoteo, capítulo 2. Aleluya. Hablando a los cristianos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Estamos orando por todos los hombres? Estamos orando por las autoridades. Aleluya. A su nombre. Esa es la responsabilidad que tiene la iglesia. De orar. Amén. De orar. La iglesia es la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, se vuelve insípida, ya no sirve más para nada. Si no para ser echada afuera y hollada por los hombres. Aleluya. A su nombre. Porque la sal puede perder su sabor. Amén. La sal es la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra. Pero le recuerdo que si la sal se vuelve insípida, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. ¿Sí o no? Aleluya. Ya no sirve para nada. Va a ser botada afuera. Y va a ser hollada, pisada por los hombres. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la luz del mundo. Somos luminares de este mundo. Esa es la iglesia, no es cualquier cosa. La iglesia es la luz del mundo. Y una ciudad sentada, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Aleluya. A su nombre. Una ciudad que está arriba de un cerro. ¿Se puede esconder? Todo el mundo la va a ver, ¿sí o no? Así es la iglesia, pero. Así somos los cristianos. Cartas abiertas, leídas por todos los hombres. La iglesia es la luz del mundo. Le recuerdo San Mateo capítulo 7. Para que usted mismo lo lea y se acuerde. Amén. Porque algunos ya se olvidaron, ¿ah? Se olvidaron que son la sal de la tierra. Se olvidaron que son la luz del mundo. Y hay que interceder por las almas. Hay que orar por las almas. Amén. Muchas cosas pasan. Pero si la iglesia orare. Aleluya. Algunas cosas se evitarían. Gloria al Señor. A su nombre. Amén. San Mateo capítulo, ¿qué le dije? Seis o cinco. Versículo 14. San Mateo capítulo 5, versículo 14. Aleluya. Dice, vosotros soy la luz del mundo. A ver, léalo, léalo en voz alta. Diga, vosotros sois la luz del mundo. Cristo dice, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Aleluya. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no va a andar en tinieblas. Y acá dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora, atento a lo que viene. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Cuando decimos gloria a Dios, diga, vive Jehová. Aleluya. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿a dónde? En los cielos. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la luz del mundo. La iglesia tiene que interceder, que orar por las almas. Dios dice, todas las almas son mías, el alma del Padre como también el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Pero la iglesia está intercediendo, orando por los hombres, para que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Hacemos eso o no? Hay que orar por las autoridades, por los hombres de la tierra. Tiene que sentir de ayunar, haga su ayuno por los hombres, por sus vecinos, por sus enemigos. Por ese que le causa problemas, puede ayunar usted también, para que de repente Dios tenga misericordia, lo cambie, lo transforme y lo traiga para la iglesia. No pida que Dios castigue a su enemigo, no pida que Dios lo mate a su enemigo. Aleluya, a su nombre. Porque esa es una oración, una petición equivocada. A veces nos extralimitamos, de repente hay alguien que nos hace problemas y comenzamos a orar, Señor, desaparécelo a ese enemigo. Señor, que le pase el carro a ese enemigo. Aleluya. No, no haga eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. El orar es una necesidad. El orar es un deber. El orar es una responsabilidad. Amén. Aleluya. Que si la iglesia ora, una vez más, les repito, ¿ya? Primera de Timoteo, capítulo 2. Dios, exhorto ante todo. ¿A quién los exhorta? Los creyentes. A que se hagan rogativas. Que roguemos por las almas. Que lloremos por las almas. Que ayunemos por las almas. Que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son esos que están en eminencia? Aleluya. Las autoridades. Las autoridades son esas que están en eminencia. Amén. A su nombre. ¿Qué más? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Eso es bueno o no? Que la iglesia ore por los hombres es bueno. Sí. Que la iglesia ayune, ore por las autoridades es bueno. Es agradable delante del Señor. Aleluya. A su nombre. Aleluya. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos? ¿El diablo quiere que todos los hombres sean salvos? No. El diablo quiere que todos los hombres se vayan al infierno. En cambio, Jehová quiere que todos los hombres sean salvos. Porque Dios es bueno. Dios no te manda al infierno. Es el mismo hombre con sus acciones quien elige ir a la condenación eterna. Aleluya. A su nombre. Y además el infierno no fue creado para los hombres. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero ahí irán hombres y mujeres que mueren en pecado. Aleluya. Y por eso acá dice. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que la gente conozca la verdad. Amén. Que conozca al Señor Jesucristo. Que conozca a Dios. Dios, conocimiento quiero más que sacrificio, dice Jehová. Amén. El conocimiento a Dios. Si yo pregunto, ¿cuántos conocen a Dios? Yo creo que todos van a levantar la mano. Amén. Pero la pregunta es, ¿realmente conocemos quién es Dios? Repito. Si preguntar cuantos conocen a Dios, todos levantaremos la mano. ¿Sí o no? Pero pregúntese, ¿realmente conocemos quién es Dios? Aleluya. A su nombre. A veces lo conocemos superficialmente. El conocer a Dios es tener una comunión íntima con Él. Porque el que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aleluya. Porque muchos profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Aleluya. A su nombre. ¿Está escuchando o no? Hay mucha gente que profesa conocer a Dios. Los adventistas profesan conocer a Dios. Pero mira sus hechos. Mira sus obras. Aleluya. Los del movimiento misionero mundial profesan conocer a Dios. Pero mira lo que hacen en sus iglesias. Mira cómo hacen mercadería. Mira cómo venden comida. Mira cómo hacen negocio en la iglesia. Profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Aleluya. A su nombre. En segunda de Juan. A ver ahora su Biblia. Seguimos escudriñando. ¿Quiere que sigamos escudriñando o no? ¿Sí? Y a segunda de Juan. O primera de Juan es. Primera de Juan. Capítulo 2. Aleluya. Versículos 3 y 4. ¿Cuánto decimos? Gloria a Dios. Más fuerte diga. Gloria a Dios. No se duerma ya. Reprenda todo espíritu de sueño. Y entre a escudriñar la Biblia. Entre al gozo del Señor. Amén. No esté ahí cabeceando. Entra. Entra. Tienes Biblia. Lea la Biblia. Pastor. Yo ya me sé ese versículo. Sígalo leyendo. Algo vas a encontrar ahí. Aleluya. A su nombre. Escudriñe. Ejercítate. Ese se llama ejercitarse. La Biblia dice. Ejercítate para la piedad. Ejercítese ahí. Buscando los textos bíblicos. Tratando de memorizárselos. Amén. Y así vas a conocer la voluntad de Dios. Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Sigue. El que dice. Yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Qué maravilla. ¿Verdad? Así está escrito o no. Por eso les pregunté hace un momento. Si yo dijere. ¿Cuántos conocen a Dios? Todos levantaremos la mano. Y decimos. No. Yo sí conozco a Dios. Amén. Pero realmente conoceremos a Dios. El que conoce a Dios. ¿Qué dice acá? El que dice. Yo conozco a Dios. Y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Aleluya. A su nombre. Por eso también. El apóstol Pablo dice. Velá debidamente. Y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. A veces hay creyentes que no conocemos a Dios. Hacemos cosas que no convienen. A veces no somos sanos en la fe. Aleluya. Y a veces la malicia invade el pensamiento del creyente. Gloria al Señor. Y hacemos cosas que no debemos de hacer. Y nos viene juicio de parte de Dios. Porque Jehová disciplina al que recibe por hijo. Aleluya. A su nombre. Porque a veces no conocemos a Dios. A veces de la misma iglesia. A veces creyentes. Hermanos. Que cuando están enfermos se van para que les pasen el cuy. Qué terrible. Eso hay. Que van que les pasen el alumbre. En el cuerpo. Y eso no es de Dios. Son costumbres paganas. Aleluya. A su nombre. Está enfermo. O está enferma. Vuelva hacia Dios. Humillémonos delante del Señor. Y hay que reconocer que somos pecadores. Que muchas veces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Que muchas veces no conocemos a Dios. Porque hacemos lo que queremos muchas veces. Queremos hacer algo y no pedimos la dirección de Dios. Y a veces nos va mal. ¿Sí o no? ¿Y qué demostramos con eso? Que no conocemos a Dios. El que conoce a Dios cualquier cosa que va a hacer. Pide la dirección de Dios. Pide la guía del Señor. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre. ¿Se da cuenta? El que dice yo conozco a Dios. Pero no guarda sus mandamientos. ¿Cómo lo llama el Señor esa persona? Mentiroso. Aleluya. Aleluya. Tito, capítulo 1, versículo 16. Ahí nada más. De Timoteo sigue Tito, ¿ya? Primera, segunda de Timoteo. Luego viene Tito, capítulo 1, versículo 16. Alabado sea Jehová. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Qué dice ahí? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aleluya. Fuerte esa palabra, ¿sí o no? Fuerte esa palabra. Dice, profesan conocer a Dios. Hablan de Dios. Aleluya. Dicen, gloria a Dios. Aleluya. Como dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gloria al Señor. Profesan conocer a Dios. Se jactan de conocer a Dios. Aleluya. Porque algunos hacen alarde de conocer a Dios. Y la Biblia dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Ya? Ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia. Y estas cosas quiero que se hagan. Aleluya. A su nombre. Está escuchando, ¿verdad? Hay gente que profesa conocer a Dios. Ya hace alarde de que, como dijo por ahí alguien, se siente orgulloso de conocer a Dios. No, nosotros los cristianos, no nos sentimos orgullosos de ser evangélicos, ni de conocer a Dios. Porque el orgullo no es de Dios. ¿El orgullo de quién es? Del diablo. Y nosotros no somos discípulos del diablo, sino discípulos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús me es orgulloso, ¿sí o no? Aleluya. A su nombre. Aleluya. Jeremías capítulo 9, compruébelo. Luego volvemos a Tito. Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. Hay mucha gente que se alaba a sí mismo. Hace alarde de sus conocimientos. Ah, yo tengo doctorado. Tengo este título. Conozco esto, sé esto. Hace alarde de su sabiduría. La Biblia dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Aleluya. El hombre cuerdo encubre su saber. El hombre cuerdo encubre su saber. Alávate labio extraño. No te alabe tu propia boca. Gloria al Señor. Ese está en proverbio. Alávate labio extraño. No te alabes a ti mismo. Hay gente que le gusta alabarse a sí misma. Ah, no, que yo hago esto, o sé esto, y tengo esto. Aleluya. A su nombre. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ni al rico se alabe en sus riquezas. Más alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Qué quiere Jehová? Dice misericordia, juicio y justicia. Estas cosas quiero, dice Jehová. La persona que conoce a Dios es misericordiosa. La persona que conoce a Dios es justa. Amén. Y ama la justicia. Gloria al Señor. Profesan conocer a Dios. No se olvide de eso. Tito 1.16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Aleluya. A su nombre. Siendo rebeldes. Porque si la persona profesa conocer a Dios y con sus hechos lo niega, se vuelve abominable. Y delante de Dios es un rebelde, un reprobado en cuanto a toda buena obra. Aleluya. A su nombre. Entonces ya sabemos, ¿no? El que conoce a Dios, ¿qué hace? El que conoce a Dios, ¿qué hace? Guarda sus mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? En el libro del mormón. En el Corán que utilizan los musulmanes, no. Los mandamientos de Jehová están en la Santa Biblia. Hay 66 libros que tenemos que leer, que escudriñar. 66 libros. 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Y hay que leerlos continuamente. Si usted leyó la Biblia, vuélvala a leer. Y si la ha leído dos veces, vuélvala a leer. Y sígala leyendo. Y sígala escudriñando. Y Dios te va a ir enseñando muchas cosas. Gloria al Señor, a su nombre. Porque hay necesidad también de leer la Biblia. El alma necesita alimentarse de la Palabra de Dios. Así como hay necesidad de orar, también hay necesidad de leer la Biblia. Que haya esa necesidad de orar en nuestro interior. Así como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿El clamar es orar o no? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Un siervo. ¿Conoce usted ese animal del siervo? Brama. Hace un sonido que sale de lo más profundo de su ser. ¿Cuándo hace eso? Cuando tiene sed. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Aleluya. A su nombre. A su nombre. Entonces ahí vemos qué importante es orar. Amén. Terminamos, o sea, capítulo 4. Aleluya. Versículo 1. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad. Mucha mentira, oiga. Amén. Mucha mentira. No hay verdad ni misericordia. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Mira lo que prevalece. Lo que prevalece. Perjurar. Mentir. Matar. Hurtar. Y adulterar. Prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Estás en su Biblia o no? Es la realidad que estamos viviendo, sí o no. ¿Qué es lo que prevalece en estos tiempos? ¿La verdad o la mentira? La mentira. Y a la mentira lo predican como si fuera verdad. Y la verdad lo ponen como si fuera algo mentira. Hay mucha gente que no cree en el Evangelio porque piensan que el Evangelio es de los hombres. No, el Evangelio no es de los hombres. El Evangelio es del cielo. Lo trajo Jesucristo. Cristo predicó el Evangelio y mandó a predicar el Evangelio. ¿Estamos predicando el Evangelio? Y por todo el mundo y predicando el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Más el que no creyera será condenado. El Evangelio tiene señales. El Evangelio tiene señales. ¿Cuáles son? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Echamos fuera demonios o no? Cada oración, sal al demonio. ¿Sí? ¿Hacemos eso o no? ¿Y lo atamos al demonio en el nombre del Señor Jesús o no? Porque tenemos esa autoridad. Porque tenemos esa potestad. Y lo hacemos a través de la oración. Por eso en la oración usted ore, clame, átelo al diablo. ¿Tiene alguna debilidad? Ore por esa debilidad. Hace esa debilidad. Y repréndalo al diablo en el nombre del Señor Jesús. Que no le gane la batalla al diablo. Que no nos gane la batalla el enemigo. Aleluya. A su nombre. Porque todos tenemos debilidades, ¿sí o no? Todos tenemos debilidades. Pero hay que batallar contra esa debilidad. Y hay que reprenderlo al diablo. Hay que atarlo al hombre fuerte. Para saquear sus bienes. Gloria al Señor. A su nombre. Él nos ha dado autoridad. La potestad de hollar serpientes, escorpiones. Y sobre todo la fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Esa es la promesa que nos ha hecho el Señor Jesucristo. Y Él trajo el Evangelio. El Evangelio tiene señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Falta algo, ¿no? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Son las señales del Evangelio. No se olvide. Aleluya. El Evangelio tiene señales. Amén. Pero lamentablemente muchos no creen al Evangelio. Porque está escrito. Está escrito del Antiguo Testamento. Que muchos no van a creer en el Evangelio. Amén. Aleluya. Nunca. No van a creer en el Evangelio. Prefieren creer en cualquier cosa menos en el Evangelio. En Romanos, capítulo 10. Abra su Biblia. Aleluya. Y no se duerma ya. Romanos, capítulo 10. Gloria al Señor. Versículo 16. Reprende ese espíritu de sueño. Ahí ponga en práctica las señales del Evangelio. Reprende ese demonio de sueño. Aleluya. Quien vive. A su nombre. Romano 10. ¿Qué le dije? 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ya? No todos van a creer en el Evangelio. Usted no se sienta triste si le predica a alguien y no cree. Tranquilo. Está escrito. No todos van a creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos van a caer en falsas denominaciones, falsas denominaciones, en falsas religiones que te predican la mentira. Hay religiones que te predican la mentira. Aleluya. Un ejemplo, ¿cómo te predican la mentira? A través de las imágenes de los ídolos. Te están predicando mentira. Porque las imágenes de los ídolos son mentira. Son abominación delante de Jehová. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Porque Dios dice. No te hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Y no necesita interpretación. La palabra de Dios es clara. Hay mucha gente que dice. No, pero hay que interpretar. ¿Qué vas a interpretar ahí? Si Dios dice no. Y no es no, ¿sí o no? No te hagas imagen de lo que está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. Y la gente se hace imagen de Dios. Se imagina que Dios es todo barbudo, todo pelucón. ¿Lo ha visto o no? En los cuadros. Con cabeza blanca, barba blanca y un viejito ahí. Dicen que ese es Dios. Aleluya. A su nombre. Imaginación de hombres. No te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo. En el cielo está el Señor Jesucristo. No te hagas imagen de Cristo. No te hagas imagen de Dios. Porque Dios es espíritu. Y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. A Dios no le adoramos a través de una madera. A Dios no le adoramos a través de un papel. Dios es espíritu. Y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. A su nombre. Pero hay religiones que te enseñan la mentira. Esa es una parte de la mentira. Que a través de la imagen, aleluya, vas a conectarte con Dios. Mentira. Aleluya. La imagen es pecado. La idolatría es un pecado que Dios la condena y lo abomina. Israel, ¿por qué cree que Dios le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Porque Israel muchas veces caía en la idolatría. Israel caía en la idolatría. Adoraba a dioses ajenos. Aleluya. Y le caía a juicio. Y cuando les caía a juicio, clamaban a Dios. Dios les mandaba al libertador. Y cuando tenían paz y seguridad, nuevamente, como el perro a su vómito, volvían a practicar lo malo. Aleluya. A su nombre. Y así también muchos de nosotros, a veces cuando hay paz y tranquilidad, nos desviamos. Dios permite el castigo. Nos volvemos a Dios. Una vez que hay paz nuevamente, aleluya, nuevamente, hacerlo malo. Así no es. Gloria al Señor. A su nombre. Lamentablemente, lo que prevalece en la tierra es la mentira, el matar. ¿Cuántas muertes no hay a diario? Ya eso ni contarlo, ¿sí o no? Lo que hay ahora, muertes. Amén. ¿Qué más? ¿Qué es lo que prevalece en esos tiempos? El robar. El adulterar. Prevalece en esos tiempos. Homicidio tras homicidio. En otras palabras, lo que prevalece en estos tiempos es el pecado, la maldad. ¿Y por qué? Porque está escrito en la Biblia. La Biblia dice que cuando Cristo venga, la maldad se va a multiplicar. Y también dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y eso hay que tener cuidado. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. ¿Cuál amor? El amor de Dios. ¿Cómo el amor de Dios se va enfriando? Amén. Y se va enfriando. ¿Cómo la sal va perdiendo su sabor? ¿Cómo la luz se va apagando? Aleluya. A su nombre. Por la maldad, pues. Porque a veces nos contaminamos con la maldad. Y si nos contaminamos con la maldad, comenzamos a perder fuerzas. Y comenzamos a dejar de orar. Ya no tenemos ese nivel de oración que antes lo teníamos. De repente, orábamos una hora, media hora, ahora unos minutos. Y está mirando el reloj. ¿A qué horas termina la oración? Aleluya. A su nombre. Sí. Cuidado. Porque a veces como creyentes podemos llegar a esa situación. Que ya se pierde esa fortaleza para orar. Y llegas a orar y cuentas los minutos. Está cada rato mirando el reloj. ¿A qué horas termina la oración? Y sigues orando. Gloria. Y otro poquito. A ver. ¿A qué hora? Ya llego. Ya llego la oración. No. El orar es conversar con Dios. Concéntrese. Y entre a la oración. Aleluya. A su nombre. Y ya cuando el que está en el púlpito levanta la oración. Usted se levanta de la oración. Pero yo veo a veces la oración por ahí. Estamos orando. Y están ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mirando de rato en rato el reloj. ¿A qué horas termina? Aleluya. A su nombre. Hay que entrar a la oración. El orar es conversar con Dios. Y lo que prevalece en estos tiempos es el pecado. ¿Ya? Y el pecado te mata el alma. Pero si usted está con el alma muerta. Hay buenas noticias. El Señor Jesús dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Amén. Nos ponemos de pie. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Y cuántos se han dormido en la prédica? Levante la mano. A ver. ¿Cuántos se han dormido en la prédica? Sí. A ver. Sinceramente. Hay personas sinceras. Mira. Levante la mano. Me dormí en la prédica. ¿Y qué va a hacer? Vas a orar. ¿Ya? Señor. En las prédicas no permitas que me duerma. Para que el diablo no me robe la bendición. ¿Ya? Dios ama la verdad. Hay personas sinceras. Hay que ser sinceros. Se duermen en la prédica. Pero vas a orar. Señor. Cuando vaya a tu iglesia. No permitas que me duerma. Ni en la prédica. Ni en la alabanza. Ni en ningún momento. Que entre al gozo. Que me goce con los que se gozan. Aleluya. Levanten su mano. Vamos a darle gracias a Dios. Comienza a decir. Gloria. 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 Gloria a Dios. Aleluya. 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 Dios de Abraham. De Isaac. De Jacob. Señor. Te pido que me renueves espiritualmente. Fortaléceme. Padre querido. Cúbreme con tu poder. Aleluya. 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 Auméntanos la fe. Señor. Ayúdanos a orar sin cesar. A orar en todo tiempo. A velar. A cuidar nuestra salvación. Muchas veces somos como el mulo. Como el caballo sin entendimiento. Ten misericordia. Aleluya. Muchas veces con nuestros actos demostramos que no te conocemos Señor. Ayúdanos a conocerte Dios mío. Aleluya. 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 Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Salva mi alma Señor. Salva nuestras almas Dios eterno. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos queremos reconciliarnos con Dios? Levante las manos. Queremos volvernos a Dios. Ponernos a cuenta con Dios. ¿Sí? Aleluya. Hay que ponerse a cuenta con Dios. El mañana le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Amén. Y hay que estar a cuenta. Hay que estar a cuenta. Amén. Levante su mano. ¿Usted quiere aceptar a Cristo? Levante las manos. ¿Quiere que Dios te perdone? Levante las manos. Sinceramente. Señor quiero que me perdones en este día. Diga conmigo. Dios eterno. Dios de Israel. En este día. Vengo a ti. Para rogarte. Que me perdones. Mis pecados. Yo reconozco. Yo reconozco. Que te he fallado. Que he pecado. Y te pido. En el nombre. Del Señor. Jesucristo. Que me perdones. Y limpies. Mis vestiduras. Y que mi nombre. Esté escrito. En el libro. De la vida. Señor Jesús. Te confieso. Como mi único. Y suficiente. Salvador. Y creo. De todo corazón. Que Dios Padre. Te ha levantado. De los muertos. Señor Jesús. Dale vida. A mi alma. Señor Jesús. Renueva mi mente. Y ayúdame. A orar. A leer tu palabra. A practicar tus mandamientos. Diga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte para Cristo. Alábele. Alábele. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntese por favor. Aleluya. Siéntese los hermanos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Diga. Gloria a Dios. Estamos contentos. ¿Verdad? Aleluya. Como entristecidos. Pero siempre. Gozosos. Así dice Pablo. Como entristecidos. Pero siempre gozosos. De repente está en una prueba. Pasando alguna prueba. Y eso le causa tristeza. Pero gócese. Es necesario pasar por muchas tribulaciones. Para entrar al reino de los cielos. Amén. Así está escrito. Nadie lo puede evitar. Amén. Entonces sigamos adelante. Lea la Biblia. No tiene Biblia. Cómprese una. Para que cada vez que venga a la iglesia. Lo traiga. Y lo escudriñe. Con el predicador que está en el púlpito. Le da un versículo. Usted va. Y lo escudriña. Lo lee. Para comprobar si es así. Y de eso Dios se agrada. Y ahí el enemigo no te va a poner sueño. ¿Ya? Porque estás escudriñando. Estás ejercitándote ahí. Pero si no escudriña la Biblia. Te pones en una sola posición. Y te pesca el sueño. Aleluya. Y te roba el diablo la bendición. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Y aquí no estamos para que el diablo nos robe la bendición. ¿Sí o no? Queremos arrebatar la bendición de Dios. Entonces va a comprar su Biblia si es que no la tiene. Y si es que la tiene. Vas a escudriñarla. Escudriñala. Medítala. Practícala. Porque ya predicamos que el que dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. ¿Y dónde están los mandamientos? En la Biblia. Ahí están los mandamientos. Son muchos los mandamientos. No solamente son diez. ¿Ya? Hay muchos mandamientos de Dios. Por ejemplo, orar sin cesar es un mandamiento de Dios. Hay que orar. Amén. Un mandamiento de Dios que la mujer no se vista como hombre ni el hombre se vista como mujer. Es un mandamiento de Dios. Dios lo ordena así. Y el que quiere entrar a la vida eterna tiene que sujetarse a esos mandamientos. Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Dios dice que el hombre no se deje crecer el cabello, sino que se lo recorte varonilmente. Es un mandamiento de Dios. Ah, pastor, pero eso solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay pasaje que diga que el hombre se recorte el cabello. No. En el Antiguo Testamento también hay. Ezequiel 44.20. Ahí puede leerlo. Ahí lo manda al hombre que se corte su cabello, que no se lo rape. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento habla que el hombre no se deje crecer el cabello, que se lo recorte varonilmente. Al contrario, a la mujer le dice que se deje crecer el cabello, porque en lugar del cabello, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Gloria al Señor. A su nombre. Y eso usted lo va a encontrar cuando lee la Biblia, ¿ya? Vamos a orar y hablamos sobre la necesidad de orar siempre y no desmariar. Nuestra carne no siente orar. Si usted va a esperar que la carne sienta orar, nunca lo va a hacer. Esta carne no le gusta orar. A esta carne le gusta el pecado. Le gusta comer, ¿ya? Le gusta eso a la carne. A la carne no le gusta orar. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos. Por eso el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aunque su carne no sienta orar, aunque mi carne no sienta orar, tengo la necesidad de orar. Y si puede doblar sus rodillas, las doblas sus rodillas y ora. Y comienza a orar. Y Dios mismo te va a fortalecer. Y una vez que comienzas a orar, el Espíritu Santo va a entrar ahí. Y te va a fortalecer y vas a tener fuerzas para orar. ¿Te ha pasado eso o no? De repente no siente orar, pero se pone a orar. Está unos 10 minutos ahí y en eso usted agarra fuerza y comienza a orar. Y comienza a aclamar. Y comienza a interceder. Gloria al Señor. A su nombre. Y es importante. Amén. También es importante congregarse, venir a la iglesia. No solamente congregarse tal día definido. No, sino cada vez que usted sienta venir. Y para eso hay que orar, Señor. Provéeme para mis pasajes. Provéeme. Bendíceme. Para poder congregarme. Y Dios te va a bendecir. Amén. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Él de uno o de otra manera te va a bendecir para que te congregues. Amén. Aleluya. A su nombre. Quien vive. Vamos a alabar y al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Todos, todos. Entre al gozo del Señor. Vare a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos. Y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban. Pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré. Aleluya. Vare a mi Señor. Alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré. Alabaré, 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 a mi Señor. Este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos. Reprende a los demonios. Y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos. Reprende a los demonios. Y calma la tempestad. Si tú supieras quién es el Señor. Arrepentido vinieras a Él. Su santa sangre en la cruz derramó. Para salvar al maldil pecador. Su santa sangre en la cruz derramó. Para salvar al maldil pecador. Solo Dios hace al hombre feliz. Todos, todos. Hacia el hombre feliz. Solo Dios. La vida es nada. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya. La vida es nada. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Estamos de campaña porque hay almas que salvar. Estamos de campaña porque hay almas que salvar. Almas que salvar, enfermos que sanar. Almas que salvar, enfermos que sanar. Estamos de campaña porque hay almas que salvar. Aleluya. Todos alabando a Jehová. Almas que salvar, enfermos que sanar. Almas que salvar. Y estamos de campaña porque hay almas que salvar. Almas que salvar, enfermos que sanar. Y estamos de campaña porque hay almas que salvar. Aleluya. Almas que salvar, enfermos que sanar, almas que salvar, enfermos que sanar, amén Señor Jesús, aleluya, estamos de campaña porque hay almas que salvar y enfermos que sanar, si o no, aleluya, y también vamos a las ofrendas, cuando se escucha en el programa La Voz de Salvación, levante las manos, vamos a las ofrendas, las ofrendas están en la Biblia, la ofrenda está en la Biblia en muchos pasajes, y la ofrenda no es para sacarle plata a la gente, el diezmo no es para sacarle plata a la gente, amén, aleluya, porque algunos tildan a los pastores de estafadores, dicen, pastores que estafan con el diezmo y la ofrenda, mentira del diablo, quien habla así es porque no conoce a Dios, profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, así predicamos, si o no, eso que hablan así, muchos profesan conocer a Dios, pero hablan mal del diezmo, hablan mal de la ofrenda, y eso está en la Biblia, en la palabra de Dios, amén, eso se llama contradecir la palabra de Dios, eso es blasfemia, porque estás contradiciendo al Espíritu Santo, aleluya, amén, el diezmo y la ofrenda están en la Biblia, y es voluntario, la persona lo hace voluntariamente, para honrar a Dios, a través de su ofrenda, usted honra a Dios, hay mucha gente que trae ofrendas, trae diezmos, maravilla, diariamente, a veces en Juan Fan llegan, cuando ya está cerrada la puerta, tocan, y hermano, quiero dejar las ofrendas, quiero dejar mis diezmos, aleluya, hay gente que escucha las veinticuatro horas el programa La Voz de Salvación, personas que cuando están en sus negocios, la radio la tienen ahí, con el programa La Voz de Salvación, alguien lo quiere apagar, no, no, déjalo ahí, y viera la gente que llega, llega, y llega, y llega, aleluya, a su nombre, porque es de bendición escuchar el programa, acá por Leonardo Ortiz hay un lugar donde venden comida, ya, y esas personas tienen su radio ahí, aleluya, que escuchan, La Voz de Salvación, y ahora están, ahorita están escuchando, ya, y todo el tiempo, La Voz de Salvación, la cadena radiovisión, y viera cómo llega la gente, llega, llega, y llega, salen, entran, salen, entran, aleluya, se da cuenta, y alguien por ahí le quiso cambiar de emisora a la dueña del local, le dijo, no, no toques eso, no toques ese programa, déjalo ahí, porque desde que escucho La Voz de Salvación, Dios me ha bendecido grandemente, aleluya, a su nombre, se da cuenta, y esas personas llegan, a veces, como trabajan, terminan tarde, a veces llegan más de las cuatro, toco en la puerta, y dice, quiero entrar a dejar mis diezmos, mis ofrendas, y Dios le sigue bendiciendo, porque hay promesa a través del diezmo y la ofrenda, cuál es la promesa, abriré ventanas en los cielos, y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, amén, aleluya, vamos a las ofrendas, si usted no tiene para ofrendar, no se preocupe, ni piense mal de las ofrendas, amén, con sus ofrendas, la iglesia se sostiene, se mantiene, seguimos creciendo, dentro de algunos días inauguramos en Tacabamba, la iglesia pentecostal a cosecha, la próxima semana, inauguración en Tacabamba, un local grande, con qué se construyó, con diezmos y ofrendas, en Pisco también, ya muy pronto, el pastor va a anunciar la fecha para la inauguración del local, con qué se está construyendo ese local, con diezmos y ofrendas, amén, aleluya. ¿Cuánto prepararon una ofrenda las hermanas? Todavía están pasando, vamos a seguir alabando al Señor, porque todavía están pasando. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor, demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor, por la mañana las aves cantan, las alabanza a Cristo el Salvador, y tu hermano, ¿por qué no cantan las alabanza a Cristo el Salvador? Demo gracias al Señor, demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor, por la mañana las aves cantan, las alabanza a Cristo el Salvador, y tu amigo, ¿por qué no cantan las alabanza a Cristo el Salvador? Demo gracias al Señor, todos, todos, digan, demo gracias al Señor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor, amén, Señor Jesús. Y le damos gracias también por sus ofrendas para Dios, amén, aleluya. Le damos gracias por sus ofrendas que usted las da para Dios, el que ha creado los cielos y la tierra, amén, aleluya, a su nombre. Y no escuche cuando alguien le hable mal de la iglesia, ya, no se perturbe, porque el diablo existe, ya, el diablo existe, y sus instrumentos también existen, amén, y hay personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, a veces hablan mal del pastor Córdoba, o mal de la iglesia, y usted no dé oído a ese tipo de personas, amén, no se deje confundir, porque el diablo te confunde muchas veces, aleluya, a su nombre. No le dé oído a cualquier doctrina, porque hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas, hay miles de enseñanzas, sin exagerar, miles de enseñanzas. Una iglesia enseña una cosa, otra iglesia otra cosa, aleluya, y cada uno fundamenta y piensa que está en la verdad. Por ejemplo, con el bautismo, algunos bautizan en el nombre de Jesús nada más, y dicen que el Padre es Jesús, que el Espíritu Santo es Jesús, y que el Hijo es Jesús, aleluya. ¿Se da cuenta? Doctrinas erradas, doctrina de demonios, dice la Biblia. Gloria al Señor, a su nombre. Doctrinas donde le prohíben casarse a los que pertenecen o dirigen en esa denominación. Por ejemplo, los sacerdotes no se casan. ¿Quién les prohíbe? El hombre, su iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia, Dios no prohíbe casarte. Más bien dice que Dios, dice que para ser un ministro, un requisito es que sea marido de una sola mujer y que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Sí o no? Eso sí dice la Biblia. La Biblia no dice que el ministro de Dios no se case, aleluya, o el que dirige una iglesia no se case. No, la Biblia le manda al obispo, al pastor, al ministro, le dice, cásate. Amén. Tienes que tener tu esposa y tus hijos en sujeción. Gloria al Señor, a su nombre. Entonces, usted que nos visita, no le dé oído a cualquier predicador para que no se confunda. Porque si usted le da oído al predicador, a cualquier predicador, va a terminar blasfemando. Y ahí sí va a ser peor. Amén. Va a terminar perturbado. Gloria al Señor. Ahora van a pasar los hermanos por sus lugares con los votos de agradecimiento. Los votos están en la Biblia. El hacer un voto es hacer un compromiso con Dios. Usted le pide algo y le promete algo a Dios. Amén. Este enfermo puede decirle, Señor, si tú me sanas, te prometo una ofrenda de tanto para darte gracias. Y la ofrenda la trae cuando recibe lo que ha pedido. Por ejemplo, pasaron dos hermanos con un voto de mil soles, cada uno con mil soles. Algo han pedido. Dios les ha dado y han traído su ofrenda, su voto para darle gracias a Dios. Amén. ¿Cuándo trae la ofrenda en el voto? Cuando recibe lo que ha pedido. Antes no. Usted hace un voto el día de hoy, pide algo. Usted y Dios. ¿Cuándo lo trae? Cuando recibe lo que ha pedido. Pasen los hermanos y las hermanas con los votos de agradecimiento. Aleluya. A su nombre. Usted y Dios, ¿ya? Hace su voto. Señor, te pido esto. Aleluya. Te pido, de repente, algo material. ¿Quiere un carro? Puede pedirlo con un voto. Una casa, de repente. O lo que usted desea. Dios dice, pruébame ahora en esto. Amén. Aleluya. Y usted no va a pagar el milagro, por si acaso. Le hablo a los visitantes, porque ya los hermanos ya saben. Amén. No va a pagar el milagro. El milagro no cuesta nada. Ya. Los votos son voluntarios. Tampoco es obligado que usted haga voto. No es obligado hacer voto a Jehová. Amén. Y en la Biblia habrá ejemplos de personas que han hecho votos o no. Bastante ese ejemplo. Por eso, lea la Biblia para que se entere. Amén. Hombres de Dios que iban a batallas, hacían voto con Jehová. Le prometían algo. Señor, si me da la victoria en esta batalla, te prometo tal cosa. Aleluya. Y volvían victoriosos, porque hacían voto con Jehová. Amén. Nosotros también estamos en batalla. De repente está en alguna prueba, hágase su voto, Señor. Dame victoria en esta prueba. Y te prometo tal cosa. Aleluya. A su nombre. Ahí están pasando todavía los hermanos. Vamos poniendo de pie, por favor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Todavía están pasando, ¿no? Un día más de la mano del Señor. Un día más de la mano del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, más yo iré. De la mano, de la mano del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, más yo iré. De la mano, de la mano del Señor. Amén. 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 Aleluya. ¿Vamos de la mano del Señor o no? Un día más de la mano del Señor. Un día más de la mano del Señor. Un día más de la mano, pasan días, pasan días, pasan meses, pasan años, más yo iré. De la mano, de la mano del Señor. Señor, levante su voto, levante sus manos con un voto, si es que usted ha cogido un voto. Levante ahí. Vamos ahora. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios mío. Padre querido, Dios eterno, confirma la oración por los votos, Señor. Aleluya, aleluya. Ven a libertar, ven a sanar. Glorifícate en este día. Aleluya. No somos dignos de ver tus maravillas, Señor. Respóndenos, Padre querido. Aleluya. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Repréndelo al devorador. Reprende principados que se oponen para que no lleguen nuestras peticiones. Repréndelo al diablo. Derríbalo a Satanás. Potestades los atamos en el nombre de Cristo. Salga, demonio. Salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Usted sabe que cuando reprende al diablo, Satanás cae del cielo como un rayo, ¿no? ¿Sí? Por eso hay que reprenderlo al diablo en la oración. Amén. Dice la Biblia que cuando alguien reprende a los demonios, Satanás cae del cielo como un rayo. Cae por tierra. Aleluya. A su nombre. ¿Cuántos enfermos hay? Levante la mano. ¿Hay enfermos? Si no, ya nos vamos, ¿ah? A ver, pasen adelante los enfermos. A ver, vamos a ver. Si han venido enfermos el día de hoy domingo. 10 de marzo. Aleluya. A ver, pasen adelante los enfermos. Vamos a esperarlos. Aleluya. Los que están en la parte de atrás, ¿están enfermos? Venga. Venga para que reciba la oración gratuitamente. Aleluya. Bendito sea Jehová. A ver, diga, engrandecido sea Jehová. Engrandecido sea Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios. Amén. Dios. Y a ese Dios le vamos a clamar, ¿verdad? Sí, clámele. Clámale de corazón. Abre tu corazón para Dios. Derrame su alma delante de Jehová. Y dígale, Señor, estoy delante de Ti. Respóndeme mi oración. Sana mi enfermedad. Aleluya. Pase adelante, la visitante. Que pase adelante. Pase, pase. Ahí están los visitantes. Aleluya. Pase, pase. Ahí adelante para que le hagan una buena oración. ¿Qué es lo que sufre usted? ¿Qué es lo que sufre? Artrosis. ¿Primera vez viene y ya está viniendo? Primera vez que viene. No puede caminar bien, ¿no? ¿Por qué? Le duele sus pies. Ya. ¿Has escuchado la prédica? ¿O recién ha llegado? Y ya, por el eco. ¿Usted escuchó que Dios dice, clama a mí y yo te responderé? ¿Sí? ¿A quién le va a clamar? A Dios que esté en el cielo. ¿En el nombre de quién? ¿Ah? En el nombre del Señor Jesús. Así simplemente. Esa es la oración. O sea, no es necesario que usted se va a aprender algo de memoria. No. El orar es lo que nazca de su corazón. Ya. Señor, mira, tengo esta artrosis. No puedo caminar bien, Dios mío. Sáname. Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Responde mi oración, Señor. Señor, que salga el día de hoy corriendo, sin dolencias. Que salga restaurada, renovada. Órale a Dios. El que pide, recibe. Y eso va para todos, no solamente para la señora. Para todos. Si usted pide, va a recibir. ¿Ya? Y en la prédica hemos hablado. Pedís y no recibís porque pedís mal. A veces pedimos mal. A veces a Dios le decimos, Diosito, papacito. No, así no se dirige a Dios. ¿Ya? O también pedimos mal cuando pedimos a Dios en el nombre de María. Por decir, María es nuestro prójimo. Nosotros amamos a María. La respetamos. Pero no le pedimos a María. Le pedimos a Dios en el nombre del Señor Jesús. ¿Amén? Aleluya. A su nombre. Otro motivo porque no hay respuesta. ¿Se acuerdan o no? Por el pecado. Por nuestro pecado. A veces el pecado hace división. No es que a veces. Hace división. Estamos en pecado. Nuestra oración no tiene respuesta. ¿Qué hay que hacer? Arrepentir, ¿no? Y de reconocer, Señor. Reconozco que estoy en pecado. Y yo reconozco que por mi pecado me ha venido esta enfermedad. Y ahí de eso Dios se agrada y le va a responder. ¿Amén? Listo. Ya. Vamos a orar. Levanten su mano. Todos a orar, ¿ya? Aproveche este momento de oración por milagro, sanidad. Va a cerrar sus ojos. Dios no sabe mucho orar. Glorifica. Diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos ahora. Comienza a decir. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Dios, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Todos orando, todos orando. Es el momento de orar. Ore por su milagro. Ore por su sanidad. Ore por su liberación. Ore por su familia. Ore por su familia. Dígale, Señor, mi familia está enferma. Sánala, Dios mío. Vamos a orar. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra dice, Señor, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones por todos los hombres de la tierra. Aleluya. Y oramos, Señor, para pedirte misericordia. Primeramente, te pido perdón, Dios mío. Si en algo he fallado y no he reconocido, perdóname, Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús. Y te pido que responda a nuestras oraciones. Responde mi oración, Señor. Responde la oración del visitante, del hermano, de la hermana, del colaborador, de la colaboradora, Señor, de la obrera, del diácono, de los pastores, Señor. Responde nuestras oraciones, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Tu palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, nuestro prójimo está enfermo, Dios mío. Está enfermo nuestro prójimo, Señor. Te pedimos para que tengas misericordia, para que envíe refrigerio de lo alto, para que envíe la sanidad, la medicina, para que confirme el milagro, sanidad, deliberaciones, para que tu nombre sea glorificado. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, y te adoro en espíritu y en verdad, y engrandezco tu nombre, y eres digno de suprema alabanza. Mi alma te alaba, Señor. Señor, no somos dignos de ver tus maravillas, no somos dignos de ver tu gloria, Padre, pero tú eres un Dios poderoso, que aún te dueles en el castigo, Señor. Aleluya, Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús, sana a los enfermos en este día. Esa persona que sufre de osteoporosis, y no puede caminar correctamente, tiene dolencias, sánala, Dios mío. Esa persona que tiene dolencia de riñones, de cerebro, de cabeza. Esa persona que tiene cáncer, que tiene sida, que tiene hemorragia. Sánala, Dios mío. Esa persona que tiene un bulto, Señor. Esa persona que no puede ver, que no puede caminar. Levántala, levántala, Dios mío. Por amor de tu nombre, Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Enséñanos a orar, Dios mío. Enséñanos a orar, Padre bueno. Enséñanos a orar. Fortaléceme la oración. Cúbreme con tu poder. Esa autoridad, Señor de lo alto. Esa autoridad tuya, Dios mío. Ten misericordia, Padre querido. Aleluya. Esa autoridad para tus siervos y siervas. Tu palabra dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya, aleluya. Confirma, confirma, mi Dios. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Envía sanidad y medicina. Envía los dones de lo alto. Envía los dones del Espíritu Santo. Envía los dones del Espíritu Santo, Señor. Envía los dones, Padre querido. Ese don de maravillas. Ese don de milagros, Señor. Ese don, aleluya, de operación. Ese don de maravillas. Dios, aleluya, sea manifiesto en este día. Ese don de milagros, Padre. Ten misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira con piedad, Señor. Esa persona que está orando, pero no le llega la respuesta. Ten misericordia. Respóndele, Dios mío. Conforme a tu voluntad, Padre querido. Y tu voluntad es que nadie se esté enfermo, sino que estén sanos y curados. Pero hay un diablo que pone enfermedades. Hay un diablo que nos ata, Señor. Desata, Dios mío. Desata, Señor. De toda ligadura. De toda pereza espiritual. Desata, desata de toda pereza espiritual. Desata, desata, Dios de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Esa libertad, Señor, para reprender los demonios. Esa libertad para echar fuera al diablo. En el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y van saliendo las enfermedades. Y van saliendo las brujerías. Y van saliendo las hechicerías. Van saliendo los demonios. Van saliendo, van saliendo. Aleluya, aleluya. Y van saliendo, van saliendo. Gloria, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Reprenda los demonios. Reprenda lo al diablo. Reprenda lo a Satanás. Diga, fuera demonio de mi cuerpo. Salga demonio. Queda asatado ahora. En el nombre del Señor Jesús. Jesús, gloria, gloria a Dios. Cae por tierra, demonio. Cae por tierra, cae por tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Manda más fuego de lo alto, Dios mío. Descienda más poder. Descienda fuego de lo alto. Atormentalo al diablo. Atormentalo a Satanás. Van saliendo los demonios. Ese demonio que atormente a esa persona. Con enfermedades, con malos pensamientos. Sea libertada. Estás descubierto, Satanás. Estás descubierto en el nombre del Señor Jesús. Fuera demonio de ceguera. Fuera demonio de parálisis. Va saliendo, va saliendo los demonios. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Siga orando, siga orando. No desmaye la oración. Siga orando, siga orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Abra sus labios y diga gloria a Dios. Abra su boca y diga gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Conversale a Dios, dígale Señor. Libértame de los demonios. Libértame de las enfermedades. Libértame de las brujerías. Libértame de esta opresión. Conversale al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Sacúdase de toda enfermedad. Sacúdase de toda perturbación del diablo. En el nombre del Señor Jesús. Hay victoria, hay victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Y los demonios no resisten ahora. Y los demonios salen gritando. Salga gritando, demonio. Salga dando voces. Derribado eres por tierra. Y bota para afuera esa brujería. Y arroja esa macumbería. Y vas por tierra, demonio. Y sale gritando ahora. Llérelo, Señor. Llérelo al diablo. Ese demonio que pone incredulidad. Ese demonio que pone duda. Cae por tierra ahora. Salga gritando, demonio. Salga, salga ahora. Vete, Satanás. Pierde fuerzas. Pierde fuerzas. Estás derrotado. Estás por tierra. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. En Jehová haremos proezas. Gloria a Dios. Vana es la ayuda del hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Vana es la ayuda del hombre. En Jehová haremos proezas. Gloria, gloria a Dios. Con Jehová haremos grandes cosas. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, demonio. Va saliendo, va saliendo. Gritando, demonio. Gritando, Satanás. Diablo mentiroso. Está descubierto. Tiene que salir ahora. Salga, demonio. Quémalo, quémalo al diablo, Señor. No resista, demonio. Mándale más fuego, Dios mío. Descienda más fuego de lo alto. Seguimos en la oración. Seguimos en la batalla. Estamos en una guerra espiritual. Aleluya, aleluya. Únase a esa guerra. Ore, ore. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo. Va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo la brujería. Va saliendo las hechicerías, la macumbería. Van saliendo, van saliendo. Confirma, Dios mío, liberaciones. Confirma milagros, Padre. Para que tu nombre sea glorificado. Pero, utilízalos poderosamente a los colaboradores, diáconos, pastores. Utiliza, Dios mío, para que tu nombre sea glorificado. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo. Arroja las brujerías. Arroja las macumberías. Vota para afuera esas brujerías. Gloria, gloria a Dios. Vamos a orar. No se distraiga. Señora, no se distraiga. Vamos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Cierre sus ojos. Siga orando. Siga pidiendo. No se canse. Gloria, gloria, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo los demonios. Va saliendo demonio. Pierde fuerzas ahora. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Sal, demonio. Salga, salga Satanás. Salga, demonio. Estás derrotado. Gritando Satanás. Gritando demonio. Dando voces. Quémalo al diablo, Señor Jesús. Quémalo, quémalo. Sal, demonio. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, va saliendo los demonios. Va saliendo las brujerías. Van saliendo las enfermedades. Va saliendo, va saliendo. Aleluya, aleluya. Gritando demonio. Salga en el nombre de Cristo. Suelta, demonio. Suelta, suelta ese cuerpo. Suéltale ese hombre. Suéltale a esa mujer. Suéltale a Satanás. Vete, vete ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. Siga orando, siga orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo las brujerías. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo. arroja esta brujería, bota para afuera esa macumbería, gritando demonio, suelta ahora, la palabra de Dios dice, el Señor Jesús dice, mi nombre echarán fuera demonio, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, aleluya, aleluya, desespérate demonio, desespérate ahora, desespérate, salga, salga, arroja esa brujería, arroja esa macumbería, bota para afuera, arroja esa brujería, salga el demonio, gloria, gloria a Dios, bota para afuera esa brujería, arroja esa macumbería ahora, arroja la brujería demonio, suelta ahora, suelta, la sangre de Cristo tiene poder, gloria, gloria, gloria a Dios, siga orando, siga orando, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo, levántele esa mujer, levántele, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo los demonios, va saliendo demonio, gritando Satanás, gritando demonio, gritando ahora, gritando demonio, dando voces, salga, gritando demonio, no te escondas, que espíritu eres, habla, habla demonio, oyentes, los que nos están viendo por la página web, los demonios comienzan a salir gritando, utilizando la boca de las personas, sal demonio, quémalo, quémalo, quémalo al diablo, mándale más fuego, Dios mío, descienda más fuego, bota para afuera, arroja la brujería, arroja la macumbería, arroja en el nombre de Cristo, arroja en el nombre del Señor Jesús, sal demonio, suelta ahora, salga, quémalo al diablo, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo los demonios, va saliendo las enfermedades, van saliendo, van saliendo, levante a esa persona, colaboradora, levante a esa persona, gloria, gloria, gloria a Dios, salga gritando demonio, no te escondas Satanás, no te escondas demonio, salga ahora, gritando, gritando demonio, mándale más fuego, más fuego, desciéndala, gritando, más fuego, desciéndala, mándale fuego, desciéndala, mándale fuego, desciéndala señor, sal demonio, salga de esta mujer ahora, siguen a Liberaciones Orientes, hoy 10 de marzo del año 2024, en Iglesia Pentecostal a Cosecha, sal demonio, salga, salga, pierde fuerzas, sal demonio, salga, vete Satanás de los infiernos, salga, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades, las brujerías, quémalo, quémalo al diablo, oh gloria, gloria, gloria a Dios, siga orando, siga orando, gloria a Dios, gloria a Dios, diga Señor Jesús, Señor Jesús, sáname, Señor Jesús, libertame, diga, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 pon tus manos, Dios mío, sobre cada persona, que está aquí, Dios Padre, aleluya, y ha venido a buscarte, a pedirte un milagro, ten misericordia, Señor, aleluya, 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 oh gloria, gloria a Dios, siga orando, cierre sus ojos, ore, dígale Señor, sáname, quiero caminar, pero ore, cierre sus ojos, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 y van saliendo los demonios, y van saliendo las enfermedades, y van saliendo los demonios, en el nombre de Cristo, sal, demonio, salga, en el nombre del Señor Jesús, amén, aleluya, aleluya, que maravilla, mire como las personas caen por tierra, y el diablo sale gritando, los hombres de Dios ponen las manos, reprenden al demonio, mira como grita acá, brujería, dice, aleluya, que terrible, oramos acá, y el Señor desciende, hace descender fuego de lo alto, y lo quema el brujo, ya, quema las brujerías, es el diablo es malo, y como se mete el diablo, cuando la persona practica pecado, le abre las puertas a Satanás, ya, por eso procuremos no practicar lo malo, hay que hacerlo bueno, quien vive, a su nombre, en Hechos capítulo 8, versículo 4, ahí puede leer, ya, va a leer lo que está viendo, para que compruebe, mire cuántas personas, por ahí arrojando las brujerías, mira acá, arrojando las brujerías, aleluya, cuántos creen que va a libertar el Señor, diga, gloria a Dios, ese Señor se llama Jesucristo, amén, diga conmigo, quema Señor Jesús, una vez más, quema Señor Jesús, en el nombre de Cristo, demonio de enfermedad, de brujería, sal demonio, salga, salga, en el nombre del Señor Jesús, amén, abro los ojos, levántese, levántese, y le damos las palmas para Cristo Jesús, todos, 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 alabando, con sus palmas al Rey de Reyes, Señor de señores, aleluya, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, sangre de Cristo tiene poder, para libertar, y Él me libertó, Él me libertó, Él me libertó, rompió las cadenas de la esclavitud, yo siento la gloria de mi Señor, Él me libertó, Él me libertó, la sangre de Cristo tiene poder, todos, todos, repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, todos, repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, 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 repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, 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 repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, 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 repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, 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 repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, 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 repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, 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 repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, 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 repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, 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 repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, 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 repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, 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 repítalo, la sangre de Cristo tiene poder, todos, 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 Yo siento la gloria de mi Señor, Él me libertó, Él me libertó, Él me libertó, Él me libertó, Amén Señor Jesús. Levante sus manos, diga conmigo, Señor Jesús, dígalo todo, Señor Jesús, eres mi salvador, eres mi sanador, Señor Jesús, aumentame la fe para recibir el milagro. Ahora mismo, Señor Jesús, has llevado mis enfermedades en la cruz del Calvario y por tus llagas, por tus llagas, Señor Jesús, estoy sano y curado. Diga gracias Señor Jesús, gracias Padre, gracias Espíritu Santo. Fuerte las palmas para Cristo. Aleluya, Aleluya, gracias Señor Jesús, diga, porque me ha sanado, me ha libertado, gracias porque soy libre, gloria a Dios, diga, Aleluya. Ahora busque su dolencia, a ver señora, busque su dolencia, a ver, pise firme, haga lo que no podía hacer, a ver, vamos, ¿cómo se siente? ¿Ya lo oraron? A ver, camine, haga la prueba, no tenga miedo, si ya no hay dolencia, camine, corra, si quiere correr, corra, haga la prueba. ¿Ya sanó alguien por ahí, quiere dar su testimonio? Pase, venga. ¿Todavía hay dolor? Ahí que los hermanos le hagan una oración más, es que hay, a ver, ¿cómo está? A ver, camina, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver, a ver, camina, camina, camina y corra si es posible, a ver, y haga la prueba, Aleluya. ¿Quién vive? ¿Su mamá podía caminar así? ¿Así? Y ahora, ¿cómo están las dolencias? Ya, hay que te haga una oración más, a ver, ¿quién le hace una oración? Un diácono, a ver, a ver, que le haga una oración más, para que te sanes completamente ahí, un hombre de Dios, ahí, allá ve, allá te va a hacer una oración, para que te sanes completamente, y comienzas a correr, ¿ya? En el nombre del Señor Jesús, comienzas a correr y vienes, para que testifiques, lo que Dios ha hecho en su vida, amén, ¿quién vive? Vamos a conversar por acá, su nombre, Diana, ¿de qué sanó hoy 10 de marzo del 2024, en la iglesia Pentecostal a cosecha? Yo he estado dos días, con dolor de espalda, y una ardencia, y gracias a Dios, hoy día, dije que iba a ayunar, y gracias a Dios, viniéndome para acá, ya me había pasado el dolor, ya no hay dolor. ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha. ¡Qué alegría! Ahí están los milagros que acontecen, en la iglesia Pentecostal a cosecha, ¡qué maravilla! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Su nombre? María Ventura, pastor. ¿De qué sanó hoy 10 de marzo en la iglesia Pentecostal a cosecha? Pastor, hace tres días se me ha comenzado a endormecer este brazo, todavía mis labios me querían endormecer y dolerme todito el cuerpo, más ahora cuando he caído por tierra parecía que esto se secaba para siempre todito y se iba para abajo, para abajo los dolores, sí, así me ha querido coger. O sea, medio cuerpo que estaba adormecido. Sí, este brazo y a mis labios, estaba sentado igualito. ¿En sus labios estaban cocidos? No, estaban queriéndose adormecer y a mí, porque el brazo esto se me ha adormecido. Así como un derrame en su medio cuerpo. Sí, hace tres días ya estoy sana y curada. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. ¡Alegría! Fuerte las palmas para Cristo. ¡Aleluya! Fuerte, fuerte las palmas para el Señor. Diga. Coño, mi hija lo han operado, le han sacado el útero y yo le dije al Señor, hice un voto y lo dejé y le dije al Señor en tus manos. El mismo día miércoles, yo hice mi voto y lo han operado el mismo día miércoles y le han sacado el útero, pero como que se empeoró, pero le dije al Señor en tus manos, te lo pongo y ya está sana. Ya está sana. Ya está sana y ha salido bien. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! Cerca, cerca. ¿Cómo se llama? María Capuñay. Dios le bendiga al pastor. María Capuñay. ¿De qué sanó? No, tengo mi hija que trabaja en Lima y ella me llamó, me dijo que tenía todo el dolor del cuerpo, fiebre y el dolor de barriga. Entonces yo le dije, ten fe que Dios, el Señor Jesucristo te va a sanar. Ya estuvo, al siguiente día la llamé y seguía. Entonces dije, haré un voto con Jehová y hice mi voto y le entregué y gracias a Dios ella está bien. Y después me dijo, no me quite el dolor de barriga, sigue orando, voy a estar orando en la radio también, voz de salvación. Y gracias a Dios ella ya está sana y curada, sí. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Fuerte las palmas para Cristo Jesús. ¡Aleluya! Fuerte, fuerte las palmas para el Señor Jesucristo. Alabado sea Jehová. Ahí está la persona que ha venido con osteoporosis y me dijo, está por tierra, mira, qué terrible. Dice que no podía caminar bien, ¿verdad? ¡Aleluya! Señora, dígame, Señor Jesús. A ver, acerca, acerca, ¿cómo estás? ¿Usted podía caminar así? ¿Ah? Cojeando, cojeando andaba. ¿Usted cuando caminaba, cojeaba? ¿Yo llega primera vez a la iglesia pentecostal a cosecha? Primera vez. Hoy, 10 de marzo del 2024. Y ahora, a ver, haga la prueba, a ver, camine. Vamos a ver si cojea. A ver, camine. Vamos a ver, mira. A ver si cojea. Mira, mira, mira. Fuerte las palmas para Cristo. Ya no cojea la persona, oyentes. ¿Quiere correr? Corra. Haga prueba, haga prueba. Diga, gloria a Dios. Levanta sus manos. Diga, gloria a Dios. ¡Aleluya! Increíble, ¿eh? Ha venido con su familiar. ¿Usted la ha traído agarrando un poco? ¿Usted la ha traído agarrando un poco, su familiar? A ver, acerca, acerca. ¿Cómo se llama usted? Pilar. Pilar. ¿Qué dio usted la señora? Mi mamá. ¿Y a qué sufría su mamá? Artrosis, artrosis. Y hemos visitado a varios doctores. Y los doctores lo recomendan, es que le tenemos que hacer una operación que ya no tiene cura. No tiene cura. O sea, prácticamente, no es que no prácticamente, sino... Está desahuciada. El médico le ha dicho que no tiene cura a su enfermedad. Y ella dice que cojeaba. Sí, cojeaba bastante, pues, ¿no? ¿Y ahora la ha visto caminar o no? Mejor. ¿Cogía o no cojea? Mínimo. ¿Ahí ha caminado? No ha cogido nada. ¿Ha visto? ¿Y cómo está su dolencia? A ver, pise firme. ¿Cómo se siente? Diga, gloria a Dios. Voy caminando, caminando. Ahí siento. Ahorita siento bien. No, no hay dolor. ¿Ah? No, no. No siento dolor. No. Entonces, si ya no hay dolor, no diga que le va a venir el dolor. ¿Usted ha venido con dolor o no? Claro, sí. Por eso he venido, sí. ¿Y ahora? No, no hay dolor. No hay dolor. ¡Qué fuerte! Milagro. ¡Qué maravilla! ¡Fuerte las palmas para el Señor! ¡Aleluya! Que diga, gloria a Dios fuerte, diga gloria a Dios. Tremendo. Esta persona ha venido que le dolía su rodilla o sus piernas, señora. ¿Ah? Su pie. Ha ido al médico y la ha desahuciado, le ha dicho que no hay cura para ella. ¿Sí? ¿Y usted era fuerte el dolor que tenía? ¿Acerca más adelante? Acerca. ¿Era fuerte ese dolor? ¿Ah? El dolor es inmenso, doctor. El dolor es todo, pastor. Pero el doctor me dijo que quiero una operación, pero yo quizá no quisiera una operación que me hagan. Y por eso estoy todavía luchando, luchando, así esto. ¿Cómo se ha enterado de la iglesia pentecostal a cosecha? No, por unos... Ah. De radio. Radio Visión. 770 y 1350 de la amplitud modulada. ¿De qué lugar viene? Santa Cruz. Ah, de Santa Cruz. ¡Aleluya! Yo vivo acá. Mi papá viene en la sierra. Mi mamá viene de Santa Cruz. O sea, la han traído de allá. Dice que ha venido con fuerte dolor y ya no hay dolor. Ya no hay dolor. Bueno, no lo siento el dolor ahorita. No lo siente. Ya no lo vas a sentir, pues. Solamente crea. La prédica que hablamos hoy día. Pida con fe, no dudando. Porque si usted no siente dolor en estos momentos, porque ya no hay dolor, pues. Pero si usted va a pensar, no, de aquí más tarde me vuelve, ahí el enemigo trabaja y le va a volver. ¿Ya? Pero si ahorita, ahorita, estamos en el momento. Perfecto. Usted ha venido con dolor, ahora no hay dolor. No, no hay dolor. ¿Cuando caminaba le dolía su pie? Sí, bastante. Y ahora has caminado, has ido para allá, para acá. ¿No has sentido dolor? No, no, dolor. No. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal, la cosecha. ¡Qué maravilla! ¡Fuerte las palmas para Cristo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya. Diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Increíble. Eso lo hace Dios, pero por la fe. Se da cuenta, su mamá dice que ha tenido fuerte dolor, ahora no lo tiene. ¿Ya? ¡Aleluya! Y si escuchó en la prédica que hablamos que la mujer no se vista como hombre, ni el hombre como mujer. ¿Ha escuchado o no? Y ya de repente eso nadie le ha dicho, pero hoy día lo ha escuchado. Si usted quiere obedecer, bien hace. Porque el diablo nos acusa. Pecamos y el diablo nos acusa y vienen las enfermedades. Porque el diablo es quien pone las enfermedades. ¿Amén? Entonces, primera vez de Santa Cruz y ya camina sin dolencia. Usted, cuando caminaba, dice que cojeaba, ¿no? Y le dolía a usted. Estaba más esto, más inmensa venía el dolor. O sea, no se podía casi parar para caminar normal. Tiene que pararse un rato. Despacio hemos venido. Despacio. No solo, sino que viene más cojea, sí. Cojeando pasó con dolor, con dolor. Ahora no hay dolor. ¿Nos seguirá visitando, señora? Sí, pastor. Mañana, lunes, puede venir a las 7 de la mañana. Claro, acá se viene. Va a haber culto de doctrina. Dios mediante va a estar el pastor Córdoba. Y si quiere, venga para que escuche la palabra de Dios y reciba más oraciones. Este miércoles también vamos a estar de campaña. ¿Ya? A partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde. Si posible, el miércoles háganse su ayuno para que Dios le confirme. ¿Ya? Porque ya no hay dolor. Pero ella misma dice, ya no hay dolor. Si no hay dolor, porque no hay osteoporosis, no hay enfermedad. ¿Amén? Y eso, el único que lo puede sanar es Dios. El médico le dijo que eso no tiene cura, pero eso dice el médico. El médico de los médicos se llama Jesucristo. Y para él todo es posible. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Sí. Para el que cree, todo es posible. Fuerte las palmas para Cristo. Dios le bendiga. Alábele, alábele. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilla. Amén. Esto lo hace Dios, pues. Ahí está la señora, mira. Fuerte dolencias, no hay dolor. No hay dolor. Si no hay dolor es porque Cristo le ha sanado. Ya, pero el diablo le dice, no, pero más tarde de repente te viene el dolor. Nada, diablo, que más tarde, si ya no tengo dolor porque Cristo me sanó. Amén. A su nombre. Aplauso para Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Nos ponemos de pie, por favor. Nos vamos, digamos, a hacer la oración de fe. Ha traído aguas, prendas de vestir, fotografía. Levántele en esta oración. Encomendamos nuestros caminos a Dios. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, gracias te damos, Dios mío, por las almas que has traído, los enfermos que usted ha sanado, Dios mío, gracias. Te pido misericordia, aumenta la fe y ayúdanos a seguir adelante. Trae con bien, trae con bien a mi pastor, Señor, de retorno de Cajamarca. Y utilízalo poderosamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Oramos también, Señor, por los hermanos que trabajan aquí en tu obra, que cuidan tu casa de oración. Oro por el diácono paico, Señor, su esposa, sus hijos. Oro por Nepo, su esposa, sus hijos. Por Miguel, Señor, ten misericordia, su esposa, sus hijos. Dios mío, aumenta la fe, Padre querido. Oro por todos los dirigentes de la iglesia pentecostal a cosecha. Oro por tus siervos y siervas que tienes en toda la tierra. Ten misericordia, ayúdanos a seguir adelante. Oro por esas aguas que levantan, bendícelas, santifícalas, unge las aguas, Señor. Aleluya, aleluya. Esas personas que están en esas fotografías, sálvalas, libertalas, sanalas, que no se pierdan. Oramos también por aquellas personas que levantan las llaves de su casa, de su movilidad. Bendice, cerca, Señor, protege, Dios mío. Aleluya, aleluya. Y repréndelo al diablo. Reprendo todo espíritu de extorsiones, de brujería, de hechicería, todo demonio de accidente, de robo, de asalto. Sal, demonio, salga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Diga, gloria a Dios. Diga, gracias, Señor Jesús. Terminamos la campaña en la primera concentración por la tarde, la segunda concentración a la una de la tarde. Cultos todos los días, mañana lunes a las siete de la mañana, culto de doctrina, no falten las doctrinas. Miércoles campaña en oración y ayuno, siete de la mañana y una de la tarde. Quiere comprar una biblia, lo puede hacer en la librería principal. Aleluya. O de repente no llegó en el momento de los diezmos de la campaña de la bendición de la victoria. Quiere contribuir, lo puede hacer en la librería. Amén. Estén ayuno, hágalo hasta las seis de la tarde, ¿ya? Ni un minuto antes. Prometió ayuno para hoy día, hágalo hasta las seis de la tarde con la ayuda del Señor Jesús. Diga conmigo, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. Te damos las fuertes palmas para Cristo.